7 y 29 de la mañana, 22 grados 9 la temperatura en este momento, un día de mucho calor, ya lo dijimos. Y bueno, seguimos nuestro repaso con el tema del mundo del fútbol y algo de San Lorenzo me vas a dar, ¿o no? Para darme la bienvenida en mi primer programa 2024, trácame bien, dame una buena noticia. Sí, vamos a hablar de San Lorenzo. Porque me despediste el 2023 con una noticia horrorosa. No, no, la situación de San Lorenzo es bastante particular porque todavía está inhibido el equipo. El club está inhibido para incorporar, dijo Marcelo Moretti al nuevo presidente, a Rubén Dario Insúa, que se quede tranquilo que esto no va a tener ningún tipo de consecuencia negativa, que van a levantar la inhibición que le propuso Gordillo, Jason Gordillo, y que va a poder jugar con todos sus refuerzos. Ayer Insúa nombró a los dos nuevos capitanes. San Lorenzo va a tener dos capitanes nuevos. Uno es Facundo Altamirano, que es tu nuevo arquero. Mi nuevo arquero, ok. Facundo Altamirano, que ya estuvo en San Lorenzo en esta temporada anterior. El futbolista de 27 años que San Lorenzo compra en 1.200.000 dólares. Evidentemente le gustan las personalidades de los arqueros porque viene a ser batalla el capitán de San Lorenzo Almagro. Altamirano atajó solamente cinco partidos en el primer semestre del año. En el segundo semestre no atajó, pero va a ser el arquero titular de San Lorenzo. Y el otro capitán es Adam Vareiro. Son los dos capitanes que va a tener San Lorenzo de Almagro. Vos sabés, María, que a propósito de capitanes, todos los capitanes que tuvo Insúa desde que llegó en mayo de 2022 se fueron de San Lorenzo. Cada vez que nombró un capitán se terminó yendo. Hortigosa, Torrico, Blandi, Elías, Batalla, Gattoni. Ahora lo tiene Hortigosa. Uno de sus capitanes es el encargado de fútbol. Cambió el rol de Insúa hacia Hortigosa y de Hortigosa. ¿Es como el consejo del fútbol de Riquelme, Hortigosa? Absolutamente. Es el encargado del fútbol de San Lorenzo de Almagro. ¿Tiene poder? Sí, sí, tiene poder absoluto para incorporaciones. Bueno, el hombre que se va a encargar absolutamente de la parte de fútbol. Ahora Insúa lo ve como dirigente. Ya no es más su jugador, no es más su capitán. Es su dirigente. Bueno, vive muy activo, llega muy temprano acá al club, se va muy tarde. Va con mucha energía, con muy buena comunicación. Todos los días lo tenés con el presidente que lleva adelante las negociaciones. Lo veo bien, con mucho entusiasmo. Buscando darle al club desde otro lugar. Ojalá que le pueda dar lo mismo que le dio como jugador. Claro, ojalá que le pueda dar al club lo que le dio como jugador. El penal que nos dio la Copa Libertadores. Qué lindo ser de San Lorenzo. O no, contra Nacional de Paraguay. Exacto, hermoso. Ahí, frente a la tribuna local. Lo queremos. Exactamente. Ya no está vestido así como lo tenemos en la multiplataforma. Ya está más formal el nuevo encargado del fútbol de San Lorenzo. Muy bien, 7 y 31 de la mañana. Yo vengo a pasar unos días en la costa. Yo, lo que digo, no me voy a embarcar nunca en ningún lado. Y esta mujer que viene siguiendo el crucero me da toda la razón del mundo. A mí siempre me pareció una mala idea ir a un crucero. Siempre. A mí, cortito me gusta. ¿Cortito te gusta? No, no, una semana no es tan corto. Pero ¿saben cuánto dura este crucero que anda dando vueltas, que pasó por Argentina esta semana? ¿Qué? Un embarazo. Nueve meses de embarcación. No, no, no. Tenés que tener nueve meses libres. ¿Lo hacemos ahora o después? Dale. Te cuento porque es muy importante lo que está pasando. La cuenta esta de Regina, que es la que vos mencionás, es una tiktoker, es una chica influencer que anda recopilando la información. Porque, ¿qué pasa? La gente que está dentro del crucero tiene tiktok e instagram y va posteando y te vas enterando de un montón de cosas. Claro, se ponen a la verdad de los cruceros, que son una pesadilla. Te cuento la primera pesadilla. ¿Los obligaron a pagar los nueve meses forzadamente a un montón de personas? 60.000 dólares. Bueno, no, forzadamente no. La gente eligió voluntariamente una locura. No, forzadamente el paquete. Pero cuando vieron que no vendían lo suficiente, empezaron a liberar paquetes de un mes, de dos, de tres. Y la gente dice, yo pagué nueve meses. Claro. Hay un montón de gente enojada de mal humor tomando tragos diciendo, tengo que estar nueve meses acá y no quería. Las cosas que empezaron a pasar, familias que se pelean porque los camarotes son muy chicos. Ah, bueno. Y todas las veces se empiezan a llevar mal. Nueve meses en un... Camarote chiquito no va. Imagínate cómo pasó en la pandemia. Hay gente que se baja en un puerto y no quiere seguir. Claro, claro. Una señora le pasó algo muy loco que es que la confundieron con swinger. ¿Por qué? Porque el ícono de la nana, la piña, la nana, es un guiño para los swingers. Le pusieron una nana en la puerta, un sticker. ¿En el camarote? Y la mujer anda diciendo, miren, nos encantaría, pero no somos swingers con mi marido. ¿No? Para mí que fue el marido que puso la nana y dijo, no, 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 no. Cuánto pasa, nueve meses acá, no sabemos qué hacer, sumemos gente. Después más cosas que pasaron, se les acabó el vino en Año Nuevo porque el crucero zarpó el 10 de diciembre en Miami. Sí. Se les acabó el vino en Año Nuevo, en Uruguay compraron unos vinos argentinos y repusieron. Pero la gente, imagínate, Año Nuevo se quería empedar después de decir, tengo que estar nueve meses acá, quiero chupar. Es que es una mala idea un crucero. Yo ya le dije que es una pésima idea. Se inundó. ¿Vos te vas a Santiago del Estero? Sí, pero no, no, crucero. No, te vas a un all inclusive. Sí, sí, me voy a ir. Sí, sí, me voy a ir. Sí, sí, me voy a ir. Bueno, después denuncian diferencias de tratos entre los que pagaron los nueve meses, los 60 mil dólares y los ratas que pagaron un mes. Lo pagaron menos, claro. Entonces ya dicen que hay como la de Caprio en Titanic, dos bandos. Dos bandos, claro. El bando pobre y el bando rico. Claro. Otra cosa que pasaron, se rompieron los ascensores, cuando llueve se inundan los camarotes. No. La gente la está pasando mal. Adivinen en qué hotel paró, esto es gracioso. Claro. Adivinen en qué hotel pararon esta semana, la única noche que estuvieron en Buenos Aires. Que estuvieron en tierra. En tierra, en el Libertador. Ah, así que se toparon con el Javi. Mira, no, Milei se mudó, muy bien, Flora, que me dio el pie. Se mudó ayer a la Quinta de Olivos. Era importante que lo hiciera porque la donación de la familia a que esa Quinta en la localidad de Olivos, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, establece que se tiene que mudar sí o sí el presidente antes de que venzan los 30 días del momento de su asunción. Porque si no, revierte la donación y se pierde la Quinta. En este caso, Milei se mudó, pero no pudo llevar a sus mastines. Se enojó mucho, lo escuchábamos recién en audios, cuando en la Nación Más informaron, desinformaron de que ya habían mudado los perros. Y él dijo, eso es falso, porque todavía está teniendo que armar una estructura. Parece que dentro de la caballeriza, su intención inicial era que los perros habitaran con él la casa principal y quería un cuarto para cada uno de los perros. Pero no hay esa cantidad de habitaciones en la casa que va a ocupar Javier Milei o que ocupa desde el día de ayer. Aparte, una la usa Sandra Petovello, ya sabemos. No, bueno, eso es otra cuestión. Está prohibido, no puede... Pijamadas no. No, pijamadas no. No se pueden mudar otros. Lo que dice es que va a dejar un lugar para si Petovello, que trabaja mucho, o Nicolás Poz, el jefe de gabinete, o la propia Karina Milei, tienen que pernoctar, tengan donde hacerlo, porque no van a vivir en forma permanente. Los mastines todavía no se pudieron mudar. Vamos a hablar un poco de qué son los mastines. Diego Letzen es fundador de Blow Up, que es un criadero de esta raza de perros. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, María. Y es profesor de filosofía en la Universidad de Córdoba. No sé cómo se conjugan estas dos actividades. Se conjugan muy bien. Un poco de actividad física con los perros y un poco de actividad intelectual con la facultad. A ver, ¿de dónde vienen los mastines? Los mastines es una de las razas más antiguas que se conocen, tienen más de 4.000 años. Originalmente se creen que venían del Tíbez, de la zona de la Mesopotamia. Y bueno, de ahí se fueron, se subloyeron los fenicios a Inglaterra. Y en Inglaterra hay registro de cuando llegaron los romanos y encontraron la raza. Es una raza muy antigua y es base de muchas otras razas que circulan actualmente. Para que nos demos una idea, el pastor alemán tiene poco más de 100 años como raza. El dobo argentino menos todavía, digamos. O sea que es realmente muy antiguo como raza. Ajá. Y son todos, lo que decía Milei, es que uno, suponemos, porque no lo especificó, que por efecto de la clonación son algunos de ellos todavía más grandes de estos animales que ya son de enorme porte y que son animales que pesan más de 100 kilos. Y uno de ellos dice que en dos patas mide dos metros. Sí, puede ser. Es normal que pesen más de 100 kilos un macho. Es el rango aceptable. El récord lo tiene un perro que lleva a pesar 140 kilos, si no recuerdo mal. Y es el perro, como perro, digamos, dentro de la raza, es el más grande que existe. No el más alto, pero sí el más grande en su conjunto, como raza de perros. Lo que yo no sé es qué efectos puede tener la clonación, porque es una práctica para nada generalizada y no conozco realmente qué resultados da. Ahora, ¿son agresivos? Porque lo que dice Milei es que lo tienen que tener por separados, aparentemente porque no están habituados, después de lo que fue la pandemia, además, a convivir entre ellos, pero que no pueden estar juntos. Como todo ser vivo, cada individuo es único. Pero como raza, no, no deben ser agresivos. Al contrario, es una raza que es muy tranquila. Son muy seguros de sí mismos, es muy confiable. Es realmente increíble conocerlos. Yo conozco muchas razas de perros y son muy especiales. Son perros muy seguros, muy tranquilos. De hecho, una falta descalificante en la agresividad o la timidez. Son perros que son más bien indiferentes hacia el otro. Son perros de guardia, es cierto, pero no son de ataque. En ese sentido, se difieren de otros perros de gran porte porque no son nada agresivos. Ahora, ¿cómo se alimenta? Digamos, ¿cuánto consume de alimento un perro de estas características? Bueno, el chiste es que uno le da la plata y que compre lo que quiera, ¿no? Pero en realidad, un alimento balanceado de buena calidad no es tanto proporcionalmente para el tamaño que tiene el perro. Como uno pensaría, debe estar comiendo un kilo, más o menos, un kilo y algo. Un perro joven puede llegar a los dos kilos por día. ¿Pero dos kilos por día por cuatro son ocho kilos de alimento balanceado por día? ¿Dos kilos? Dos kilos, un perro joven, sí, puede ser que llegue a comer eso de un alimento bueno. Sí, son ocho kilos por día, exactamente. ¿Conoce cuánto está el alimento balanceado de perros ahora? Y, bueno, yo tengo, no sé bien al público cuánto puede estar, debe estar alrededor de unos, calculo yo, entre 30 y 40 mil pesos la bolsa de 15 kilos. ¿Y es una bolsa cada dos días, más o menos? De medio, claro. Sí, habría que ver cuánto comen los perros esos. Claro. Están muy supeditados no solo al tamaño, sino a la actividad física que hagan, al ejercicio, y por las características de la raza, no es un perro que esté todo el día corriendo, jugando, sino que son más bien tranquilos, de estar echados, y eso hace que la alimentación no sea un problema tan grande como una imaginaria por el tamaño, ¿no? Ah. O sea, que te... Proporcionalmente come mucho más un labrador, por ejemplo, o un ovejero alemán que un mástil. Porque tiene más actividad física. Claro. Ahora es raro, bueno, no se conocen mucho las razones por las cuales tienen que vivir separados estos cuatro perros, pero en principio no es una característica de la raza. No, en absoluto. Son perros muy, muy tranquilos. Yo tengo en mi casa seis, por ejemplo, que conviven sin ningún problema. ¿Seis? En el comedor los seis. Le ganó, mire. Le ganó. ¿Seis perros? Sí, 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 sí. Y no hay absolutamente ningún problema. O sea, comen todos juntos y a dos metros uno del otro y no hay ningún problema. ¿Y dónde duermen? Y venís a visitarme a mi casa. Entrás, digamos, y se van a pedir que los nimes, digamos, que los acaricen. No hay problema. ¿Y dónde duermen? ¿En el piso o en el living? ¿En mi casa? Sí. No, tienen cuchas afuera. Uno solo, el más viejo, duerme adentro. Ok. Bien, bueno, Diego Letzen es fundador de Blow Up, un criadero de mastines. Se dedica hace más de 10 años a criar esta raza. ¿Qué despierta nuestra curiosidad? Porque es la raza de los perros que, bueno, todavía esperan mudarse a Olivón. ¿Puedo saber cuánto viven, más o menos? La expectativa de vida de un mastiff es 10 años. Suele ser una fecha bastante fatal porque tienen un desgaste físico por el tamaño bastante pronunciado. Y tienen una juventud y una infancia muy larga, digamos, hasta los 3 años crecen. Son cachorros hasta los 6 años que ya tienen un tamaño muy significativo. Son perros muy activos hasta el año y algo, digamos, son una especie de demonios dentro de la casa. Un perrito juguetón. Pero gigante. Pero de un tamaño. Claro, claro. Pero son bien intencionadas, digamos, lo que pasa es que con el peso y la mordida que tienen puede ser que tengan efectos especiales. Lo que es muy importante es la socialización que tengan, así como haya sido vinculado con las personas para que se relacione de manera adecuada. Pero fuera de eso es una raza muy tranquila. Bueno, muchas gracias, Diego. Buen año, Diego Letzer. Un gusto, gracias. Un gusto, gracias. Hasta luego. Diego Letzer es creador de Mastines y profesor de filosofía de la Universidad de Córdoba. A 7 y 42 de la mañana ya estamos desayunando. Gracias a Biomarket por el desayuno. El primer supermercado orgánico de la ciudad. Podés visitarlos en Recoleta, en Borredón 2088, o en Belgrano, en Avenida Lacroze 1835. Y también en biomarket.com.ar. Encontrá todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en Instagram, arroba Biomarket Orgánico. Muy bien, enseguida venimos con Dani Steingart. Vamos a ver qué está pasando con el consumo y la inflación. Esto es Shake It Off. Taylor Swift. Taylor Swift. Pero yo keep cruisin', can't stop, won't stop movin'. Es como tengo esta música en mi corazón. Es decir, es va a estar bien. Porque la playa es la playa, 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 playa. Y la hata es la hate, 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 baby. Y la justa la shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. La heartbreak es la break, 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 break. And the fake is gonna fake, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. I shake it off, I shake it off. I never miss a beat. I'm lightning on my feet. And that's what they don't see. That's what they don't see. I'm dancing on my own. I make the moves up as I go. And that's what they don't know. Mm-mm, that's what they don't know. Mm-mm, but I keep cruising. Can't stop, won't stop grooving. It's like I got this music in my mind. Say, yeah, it's gonna be alright. Cause the playa's gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Oh, 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 oh La máxima para hoy, ¿cómo está el tránsito? Diego Fernández María, muchas gracias Panamericana cargada Pero sin demora, en el acceso oeste Hay congestión por un choque con heridos En el kilómetro 19 Sentido a la capital federal Mientras tanto, en Aeroparque se cayó Un motociclista, ocurre en la avenida Sarmiento Y Rafael, obligado En la rotonda, recordemos Que el subte de la línea D hasta Marzo Está cerrado, los trenes operan con normalidad Y en la zona oeste Hay paro en las líneas de colectivos 244, 302 303 y 320 Entre otras, María Bien, y la línea D de dedo Que no va a funcionar hasta el 17 de Marzo Reiteramos, gracias Diego A vos, hasta luego 7 y 45, vamos a charlar un poquito Con Dani Stengart, sociólogo Habitualmente columnista de este programa Vamos a charlar un poquito Qué es lo que está pasando con el tema del consumo Dani, a ver, la disparada La estampida, la inflación, qué impacto tiene Sobre consumo Buen día María, ¿cómo estás? Muy bien, feliz año Primer programa del año Con Dani A ver, empiezan a salir los primeros datos de diciembre De consumo, ventas y otras cuestiones Y todos están en rojo Y se van poniendo más en rojo Salieron los últimos días varios indicadores Hay uno que se utiliza mucho Que son las ventas minoristas En pequeños comercios Esto lo publica la CAME En la Confederación Argentina La Mediana Empresa Que dice que en diciembre Las ventas minoristas cayeron 13,7% Casi 14% contra mismo mes del 2022 Ah, diciembre 2023 contra diciembre 2022 Exacto, es una caída Venía ese indicador mostrando alguna baja En los meses previos Pero no de esa magnitud Y se aceleró notariamente la caída Producto de, obviamente, el fogonazo inflacionario De diciembre Que algo mencionaba anteriormente Con Ismael Bermúdez Otro indicador que es interesante Son los despachos de cemento Porque esto tiene que ver más que nada Con las obras privadas También mucho con la obra pública Cayeron 13% también interanual en diciembre Es decir, diciembre 2023 contra diciembre 2022 Los despachos de cemento 13% abajo Venían también, más o menos, los despachos de cemento Cayendo un poquito contra el 2022 Pero ahora se acelera un montón la caída Los patentamientos de autos Que cerraron 2023 Todo 2023 en crecimiento Pero ya en diciembre mostrando una baja Lo que dice Horacio Alonso Que es un periodista especializado en temas automotrices Es que en lo que va de enero Los primeros 5 días de enero Los patentamientos están cayendo 46% interanual 46% Sí, tened en cuenta que los patentamientos de autos 0 kilómetro Siempre tienen una disparada a principios de año Siempre tiene una disparada Digamos, cuando vos comparás Digamos, diciembre contra enero Si lo compararás mensual Siempre los patentamientos de enero Es el mes de mayores patentamientos del año ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no se te avejente un año el auto Claro Como es modelo tal año No es modelo tal mes tal año Es modelo tal año Modelo 2024 Bueno, todo el mundo lo compra en O todo el mundo Quienes pueden comprarlo Tienden a comprarlo en los primeros meses del año Porque de esa manera Nada, le ganan unos meses a todo el año A la antigüedad del auto Claro, pues yo compro un auto en diciembre Por ejemplo, lo hubiera comprado en diciembre del 23 Es modelo 2023 Y lo hubiera comprado en enero del 23 También es modelo 2023 Y bueno, tiene 11 meses más de vejez, digamos Sí, y tiene mayor valor de reventa eventualmente Claro Ahora bien Ahora bien Enero Viene bastante floja las ventas para hacer enero Insisto, si vos comparás contra enero del año pasado Está cayendo más del 40% Y otra cuestión a tener en cuenta Es la temporada turística La temporada turística Muchos Dependiendo del destino Pero está lejos de ser un boom Sí, yo contaba Mar del Plata estaba tranquilo O sea, no está estallado para nada Incluso fin de semana Veías como Playas, viste Que habitualmente estallan de gente Hay lugares que funcionan Que funcionan bien y todo Pero hay mucha preocupación por febrero Dicen que hay poquísima reserva para febrero Claro, o sea, lo que decían hace una semana Cuando estaba arrancando el año Venimos con 60%, 70% de reservas Cuando en esta época del año ya hay 90% O en otros veranos O sea, venía Se notaba que no estaba muy caliente la temporada Y hay mucha preocupación para febrero A tal punto que, por ejemplo En algún destino como las grutas En Río Negro Sí El nivel de reservas ahora en enero Es tan bajo Que muchos prestadores turísticos Están analizando Cerrar el 31 de enero Es decir, no hacer febrero Temiendo ir a pérdida Y hacer una temporada muy corta Claro Y lo que hay que tener en cuenta Por ejemplo Destinos como las grutas A diferencia de Bariloche Ambos en Río Negro Bariloche Tienen muchos momentos en el año Donde hay turismo Porque tenés vacaciones de verano Tenés vacaciones de invierno Tenés turismo internacional también Claro Las grutas solo viven el verano Y bueno Ahí tenés muchas familias Que viven de la temporada Y viene siendo una temporada Bastante floja Perdón, consulta ahí Y en este caso en febrero ¿Bajan de precio? Por ejemplo Para traer turismo ¿Cómo se manifiesta el mercado? Algunas cuestiones Que se andan mencionando Es que sí Que ahora Digamos Está habiendo más promociones Febrero siempre fue más barato Sí, febrero siempre fue más barato Pero Pero ahora Está habiendo promociones Porque bueno Alguien tiene un inmueble Ya tiene el costo hundido Bueno El trato de aunque sea Sacarle algo de plata Ofreciendo algún servicio de alquiler Más barato De lo que hubiera sido Con una temporada más plena Bien, así que el consumo Obviamente en distintos sectores Se va resintiendo De la mano de la inflación Y de la pérdida De poder adquisitivo Del salario Finalmente Una inflación muy acelerada Y los salarios Y jubilaciones Hablábamos más temprano También con Ismael Que están muy golpeadas Sobre el poder adquisitivo Una cuestión a tener en cuenta Con el fogonazo inflacionario De diciembre Si ayer salió el dato de Cava Después lo vamos a charlar Un poquito más en detalle Pero dio 21% Index probablemente De un poco más Por cuestiones de patrones De consumo Pero la caída En un mes Del poder adquisitivo Es esperable Que haya sido Del 8% 10% 12% Según las distintas estimaciones Todo recortas consumo Obvio En un mes Es enorme Esa caída en un mes Algunos dicen No se daba Desde abril del 2002 Que en un mes Caiga tanto el poder adquisitivo Bien Vamos a ver Algunas precios puntuales Que están subiendo De manera bastante notoria De la mano De nuestro móvil Que recorre las calles De la ciudad Con el Motorola H40 Neo Está Juli Rofo Juli Buen día Buen día María Arranca nuestro año De móvil inquieto Estoy en un kiosco En este momento Por el aumento De precio De los preservativos Una de las Una de todas las cosas Que está aumentando En este contexto A ver Estuvimos mirando Y primera marca La cajita de 12 unidades Ronda los 10.000 pesos 10.000 pesos Tenés que estar atento Sí 12 unidades 10.000 pesos Tenés que estar atento Atenta A ver si agarrás Alguna promo Justo el día que vas Hay algún 2x1 Que en general No aplica a primeras marcas Y en el kiosco Estoy con Ernesto Acá en un kiosco En Villorquiza ¿Cuánto está la caja de 3? Que es la habitual Acá en los kioscos Ah, claro Para primera marcas Bueno, 2.500 pesos ¿Cómo le va? Buen día Buen día ¿Cómo anda? ¿Cómo aumentó en el último tiempo? O sea, hoy 2.500 O sea, hace dos meses ¿Cuánto estaba? ¿Un mes? 1.500 pesos Ahora Unos 20 días Aproximadamente Hace un mes Creo que estaba Yo creo que estaba 1.000 pesos Medio de memoria Te digo que Andaba en 1.000 pesos 1.200 como mucho Se fue Más del doble Más del doble Se encarece el amor Se encarece el amor El sexo por lo menos Pero no sé si Tenés razón Es preferible La verdad que Bien Lo pagan siempre Y no miran No miran el precio Bueno, está bien Bien ¿Pero eso es marca nacional? Bajo a premio Porque está la historia No, eso es La primera marca ¿Nacionales? La marca Ah, la de la florcita La de la flor ¿El tulipán? No, no, no Esa marca nacional Estoy hablando de Prime Ah, el Prime Ok Claro Tulipán Se consigue un poco más barato Claro La caja tal vez Un poco más de 1.000 pesos Puede conseguirse La caja de tres Y después están Las diferentes variantes Que también deben Exactamente Pero ahora Tengo trucos para Bueno, trucos no Leyes Que permiten Hackear un poco Este aumento de precios Hay que insistir Hay que moverse Con la obra social O con la prepaga Pero por ley Está previsto Que tu prepaga O tu obra social Te cubra El método anticonceptivo Que vos quieras Y esto incluye Los preservativos Así que tienen que averiguar Con sus prepagas Cómo es el trámite Para reintero En general Hay que cargar El CBU Pedirle al médico Clínico Ginecólogo Quien corresponda Que te haga Lo que se llama La proyección mensual Que podés pedir Hasta 30 unidades por mes Que ya sabemos Que a esta altura de la vida Está de sobra Es un número Hipotero Pero hay pareja nueva ¿Recién casado? No, puede pasar Puede pasar O sea Si haces el trámite La prepaga Te tiene que dar Hasta 30 preservativos Por mes Cubrirte Necesitas Necesitas esto que el médico Esto que se llama La proyección mensual Una orden del médico Y te reintegra No te cubre de antemano Y por supuesto Que seguramente Haya trabas Un trámite engorroso Nunca es fácil de entrar Pero se puede hacer Y otro dato Y otro dato muy importante Sí, pero necesitas factura Para poder Sí ¿No? Sí, ahí le estamos tirando Un poco el bombo a Ernesto Sí No te quiero complicar Otro dato Entrando a Donde.huesped.org.ar Esto es de la Fundación Huesped Hay un mapa Donde muestra justamente En qué centro de salud pública Uno puede ir a retirar También preservativos De manera gratis Así que Todas indicaciones para Bueno, a ver En general tiene que haber Y podés reclamar A veces no hay En los dispensers Donde suelen estar Y reclamás Y te dan Insisto No vayan de apuro A esa situación Pero con tiempo Con previsión Son dos maneras Importantes para gestionar Ahí va Bueno, Julio y Rufo Muy bien, Julio No, no, bien Muy sólida Ante el aumento El salto impresionante Del precio De los preservativos Sí, sí ¿No? Como, bueno Reclamar Saborizado me interesa Pero bueno Y si no chaparon el saguán Como antes No Y sin llegar al Segundo avance Sí, cuidamos el bolsillo Y también la salud reproductiva Y la salud reproductiva Gracias, Julio y Rufo Hasta luego Con la familia Motorola H Te mostramos lo que está pasando En tiempo real Disfrutalos con la tranquilidad De que están diseñados Para resistir el polvo La suciedad La arena E incluso una caída al agua Gracias a su certificación IP68 Encontralos en Motorola.com Y los flagship store del país ¿Hello, moto? Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves En YPFLuz nos ponemos en el lugar De las empresas comprometidas Por un futuro mejor Optimizando recursos Y cuidando el medio ambiente Y estamos con ellas En cada parte del país Brindándoles energía eléctrica Eficiente y sustentable Entrate más en YPFLuz.com YPFLuz Energía donde tiene que estar Inspirá Llenate de aires nuevos Llenate de lo que te hace bien De lo que te gusta Exhalá Sacá lo que ya no te sirve Liberate de lo que no querés Llenate de salud Llenate de vida Medife Cobertura médica Todos los días En Olvidate de todo Renault Quid E-Tech 100% eléctrico Nos presenta una nueva oportunidad Para planear tu escapada Renault Quid E-Tech 100% eléctrico La revolución eléctrica Está en las calles BBVA te trae De los productores De los exitosos musicales De Disney en Broadway La Bella y la Bestia El Rey León Y Aladín La Caja Mágica de Disney Faltan dos días Para el estreno mundial En el Teatro Ópera Entradas en venta En Ticateco en Disney Y La Caja Mágica Punto Com Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Pica, pica, picadeli Podés retirar Por delivery Todo lo que es Para tu fiesta En cumpleaños Son partidos Son la previa Si se pica La pedimos en Picadeli ¿Listos para ir a Tom? Todo listo Repasamos ¿Ganas de comer rico Con las nuevas propuestas De la terraza? Check ¿La lista para renovar el look? Check ¿Los chicos listos Para divertirse en los juegos? Check ¿Las entradas para ir todos al cine? Check En Tortugas Open Mall Están las mejores marcas Nuevas opciones para comer Y toda la diversión Para grandes y chicos Vivitom Llévate mucho más Para contar Gran hermano es todo Y si sos cliente De DirecTV Vos vas a poder ver Absolutamente todo Cada prueba Cada complot Cada pelea Y sobre todo Cada reconciliación Transmisión en vivo Las 24 horas Experiencia multicámara Y cámaras exclusivas Suscribite a DGO En www.directvla.com Y viviré la experiencia Completa de Gran Hermano En Argentina Disponible para nuevas suscripciones Al servicio de DirecTV Hasta el 31-1-24 Ver términos y condiciones Planes y precios Del servicio en directv.com.ar Gran Hermano Disponible en Plan Plata HD Yoro HD Combo Plus Verano en Rex Las mejores ofertas Y cuotas en pinturas Aire libre Climatización y más En Rex Te atendemos mejor Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Un tráfico infernal Una llegada justo a tiempo Bienvenidos a bordo De Buque Francisco Pero cuando todo parecía Tan calmo como el Río de la Plata Una decisión difícil de tomar Licuadito de frutilla O maracuyá Tus vacaciones de verano Están mucho más cerca En nuestros buques Buque Bus Cuando subís Ya llegaste Hay algo más caluroso Que el verano Sí El verano argentino 38 grados a la sombra Y los mates Los asados Y las pastas del domingo No se negocian Para un país Donde sobra calidez Un aire que no le falta nada VGH Silent Air Hecho con calidez argentina Válido para la República Argentina VGH Silent Air Es marca registrada de VGHSA Conoce más en VGH.com.ar Todos tenemos un motor interno Esa voz que nos dice Anda Agarra el auto Y salí a la ruta Tu auto también Tiene un motor interno Y con Infinia Siempre rinde al máximo Porque es un combustible Inteligente Diseñado con una Exclusiva tecnología Para asegurarte La mejor performance Con Infinia Tu motor Anda mejor Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves 8 de la mañana En punto Acá estoy bien Llegada después De una semana De vacaciones Mi primer programa 20-24 Muchas gracias A mis compañeros Sé que estuvieron acá Flora me critica Porque dice Que tendría que haber vuelto Más bronceada No, si te hicieron cocinar Te tuvieron con un grillete En la cocina Me estuviera cerrada En la cocina Felicienta Encontraste heladera vacía Cuando volviste Tenés que hacer Compra Bueno, sí Tenés que ir ahora Ya me voy a ocupar Dame tiempo nomás Un beso enorme Gran cantidad de oyentes En Mar del Plata Impresionante Pasé por este El complejo Chapatmalal De lo que tiene que ver Con el turismo social Y los encargados Ahí anoté el nombre Que son divinos Que cuidan el Museo Evita Y te muestran además Este, nada Las fotos Cómo se fue desarrollando Todo el complejo De Chapatmalal El que va al presidente Son pegados Está el complejo Del presidente Y que ocupa El presidente Y después vienen Son Ocho o nueve Complejos Uno al lado del otro Algunos sobre la playa Los últimos ya no Que tiene que ver Con el programa De turismo social Que la idea Es que gente Que no se puede pagar Vacaciones Tenga la posibilidad De irse De vacaciones Conocer el mar Es un complejo Idéntico Al que hay En Embalse De río tercero Exacto Es un espejo Exacto Dos iniciativas De la época De Perón Son siete o ocho hoteles Sí Siete o ocho hoteles Los estamos viendo En la plantilla De urbanapleyfm.com Ahí va Así que gracias La verdad Muchísimo cariño De mucha gente De la costa Y también gente Que veranía Van Mar del Plata Y que son oyentes Y que me saludaron Les devuelvo el cariño Que me dejaron Y no solo de Mar del Plata Dijiste Sino que se congregaron En Mar del Plata De todo el país De todo el país Exacto A mí me preocupa El guardavidas Que le fue a pedir Un autógrafo Y mientras se ahogó a alguien No, 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 no El guardavidas Hizo su trabajo Porque vino la mujer Con el libro Y después una mujer Que dijo Con el señor Que dijo que te amo Se la quisieron En fiestar a María No, no Un oyente Que me dijo Que me amaba Pero estaba su mujer Al lado Que nos sacó una foto Después la mujer Del guardavidas Me trajo el libro Para que yo firmara Porque el guardavidas Estaba haciendo su trabajo Bueno, no murió nadie Bueno, todas mis anóicdotas De estos días De acá en más Con María O'Donnell Un tutorial Para tiempos complejos Bueno, hoy arranca En el plenario De comisiones De la Cámara de Diputados El debate Del destino Del megaproyecto Ómnibus de ley Que mandó Javier Milei Al Congreso Con este plan Tan ambicioso De reformas Que pretende hacer De un solo saque Y los poderes especiales Que pide Que el Congreso Le confiera Al presidente de la nación Por dos años En principio Prorrogables Por otros dos años Por decisión Del propio presidente De la nación Que además decidió Prorrogar por decreto El presupuesto Del año pasado Y en este contexto Tan inflacionario Acabamos de cerrar El año Decíamos En la estadística Del gobierno De la ciudad de Buenos Aires Pasado mañana Se conocerá La estadística A nivel nacional Pero la inflación Llegó al 198 Casi 200% En el 2023 Al prorrogar El presupuesto Del año pasado Eso le da Amplios poderes Discrecionales Para licuar Todas las partidas Que quiera licuar Y eventualmente Solo actualizar Aquellas Que quiera actualizar Y sobre todo Aplicar el ajuste fiscal Para llegar al equilibrio Fiscal que prometió Pero dada La enorme ambición Del proyecto De reformas Que pretende hacer De un plumazo La enorme cantidad De sectores Intereses Que toca El proyecto De ley Muchos de los cuales Además Se ve que Se hicieron Con poca consulta A los sectores Involucrados Como lo vimos Por ejemplo Con el caso De la pesca Como modificaba Unas cuestiones Que hacen A la ley de pesca Y que afectaban Fuertemente A provincias Y localidades Como Mar del Plato La provincia de Chubut Que dependen Muchísimo De esa actividad Y que Por ejemplo Quitaba La obligación De dar empleo Nacional A las empresas Internacionales Que pescan En la costa Argentina Bueno Eso lo que mostraba También era El grado De improvisación Con el cual Altamente ideológico El criterio Que se eligió Para tocar Un amplísimo Pero menú De sectores Económicos Despachante De aduana Agencia de turismo Para poner algunos ejemplos Más allá De todo lo que tiene que ver Con la legislación laboral Y los cuestionamientos Que hay en la justicia Es tan amplio Tan abarcativo Muchos de los Diputados opositores Además están planteando Que hubo mucha improvisación Que hay desproligidad En la redacción Bueno Y ahí empieza Una discusión Muy fuerte Dentro del gobierno Nacional Y de lo que se llaman Los duros Del gobierno Javier Milley Versus aquellos Que dicen Si queremos realmente Imponer todo este paquete De reformas Tenemos que empezar A negociar A dialogar Y por negociación Algunos entienden Claudicar Y dicen No, es todo o es nada Que es la postura De Patricia Bullrich Ese debate Ya empezó Dentro del gabinete Donde se configuró Un gabinete Donde vos tenés El sector De los más duros Al frente Nicolás Poce Que es el jefe de gabinete Que es una figura De poquísima exhibición pública Pero de creciente poder Dentro del gobierno De Javier Milley Contaba el otro día Jorge Iliotti Un columnista muy Yo sigo mucho En el diario La Nación Que también Uno de los poderes Cada vez más grandes De Nicolás Poce Deviene de los intereses Muy acotados Que tiene Javier Milley En ejercicio De la presidencia Que tienen que ver Con los temas económicos Y que eso deja Que una enorme cantidad De temas Y además De lo que tiene que ver Con la rosca La discusión política Que totalmente Fuera al radar Del presidente Y ahí deviene En un Nicolás Poce Que insisto No lo conocemos Prácticamente Creo que no dio Si no me equivoco No dio ningún solo reportaje El jefe de gabinete Que es una figura Muy trascendental Que es un amigo Alguien de confianza De Javier Milley Porque trabajó con él En la Corporación América De Orneguián Pero no tiene ninguna Experiencia en gestión Ninguna experiencia en gestión Y es un hombre Que concentra Muchísimo poder Del ala dura ¿No? Junto con Federico Sturzenegger El ideólogo De este paquete de reformas Que viene de ser Funcionario de gobierno De Mauricio Macri Que por ejemplo No va a ir a dar Aparentemente Explicaciones al Congreso Respecto de lo que Pretende con esa reforma Porque no ocupa Un cargo formal Dentro del Gabinete Nacional Y ese sector Que supuestamente Es el sector más duro Tiene también El acompañamiento De una figura La figura principal Del gobierno Que es Karina Milley Versus aquellos sectores Como es el Ministro Del Interior Guillermo Franco Con otra experiencia Otra trayectoria Que viene de Muchos años De la política Y por el rol propio Que le toca Como Ministro del Interior En diálogo Con los gobernadores Que dicen Bueno, alguna de las cosas Tenemos que negociar Discutir Insisto Están los que dicen No, cualquier cosa Que se toque Significa una claudicación Pero una idea Totalmente abstracta De un ideal libertario Refundacional De un saque En una sola ley Es decir Es todo o es nada Cuando además Tenés franca minoría Dentro de lo que es El Congreso Nacional Bueno Vas a un choque Y la pregunta acá Que surge Y que surgió Con bastante Preocupación En las últimas horas Por cómo replicó afuera Tiene que ver con El futuro Digamos Qué va a pasar Si vos te pones Muy intransigente Y si no te funcionara La cuestión económica Hay que ver ahora Con la inflación disparada Etcétera Qué es lo que pasa Con el plan financiero Se reabrió otra vez La brecha Salió una nota En el Financial Times Que es un diario Muy importante Un diario De enorme Prestigio Dentro de los círculos Financieros Que plantea La posibilidad Dice Fíjense Cómo lo plantea Porque no quiero Citarlo mal Lo voy a leer Que plantea La posibilidad De que no termine Su mandato De cuatro años Javier Milley Dice Dice Que dada Las características Del proyecto Que empuja Y las características Personales De Javier Milley Dice este artículo Que firma La corresponsal En América Latina Clara Nujent Dice Hay que mirar A la figura De Victoria Villarroel Dice Porque eventualmente Si llegara Para no terminar El gobierno A mí me parece Muy apresurado Francamente Como análisis Y además Creo que es lo que Francamente Hay que evitar En todo caso En este caso Y en cualquiera Pero la idea Es si vos te pones Extremadamente intransigente Decís Es todo o nada O pasa esto Por el Congreso O si no No negocio nada Con nadie Bueno ¿Qué futuro Tiene eventualmente Un gobierno Que tiene una gran debilidad Dentro del Congreso Y que se niega A negociar Bueno De todas maneras Lo que dice el artículo Es que En ese caso En caso de que Milley No terminara un mandato Especula El Financial Times Hay que mirar A Victoria Villarroel Dice el artículo Es una política Más pulida Que Milley Milley En cambio Dice Es un excéntrico Conocido Por sus Irascibles Desplantes Y su desordenado Corte de pelo Bueno Eso es un dato Bastante menor Pero dice Bueno Que Victoria Villarroel En contraposición A Milley Es una figura Que está muy formada Que es abogada Que lleva muchos años Que tiene una idea Respecto a lo que quiere hacer Dice que quiere reescribir La historia del país Y se la describe Como una figura Del conservadurismo Cultural De línea dura ¿Qué hizo Victoria Villarroel Con este artículo? Porque creo que es casi Lo más interesante De todo Porque insisto Me parece muy precipitada La lectura Que hace esta Corresponsal Del Financial Times Pero es la mirada También que alguien Desde afuera Dice Che llegó Este outsider De la política Lleva apenas Dos años Como figura En la política Se propone Hacer una reforma Tan radical No tiene los votos Que necesita en el Congreso Para avanzar Tiene una situación De una herencia Complejísima Una situación económica Muy delicada Que heredó ¿Sabrá manejar Una situación Tan delicada Alguien de las características De Javier Milei Y qué pasaría Si el plan Inmediatamente No le funciona? Bueno Entonces ya dice Miremos a Victoria Villarroel ¿Qué hizo Victoria Villarroel? Que esto es lo más notable Y habla también De las internas De un gobierno Que ni siquiera cumplió Un mes Estamos hablando De que ya hay Una línea más dura Y una más línea Que dice Che nos tenemos Que chocar con la realidad Queremos ir al Congreso Queremos sacar rápido La ley Nos tenemos que sentar A discutir Y a negociar Cómo hacemos Para que la ley Avance rápido Más allá de que saben Que no pueden contar Con el kirchnerismo En el Congreso Para que cooperen La sanción De ninguna de estas leyes Y está el Frente Judicial Por supuesto Con los amparos Que tuvieron hasta ahora Un avance más rápido Que el gobierno Había previsto Bueno ¿Qué hace Victoria Villarroel Con este artículo? Lo retuitea Desde su propia cuenta Un artículo Que dice Que Milei Puede llegar A no terminar Sus cuatro años Y que entonces Hay que mirarla Y además Ella dice Retuitea Porque uno puede decir Bueno Lo hace inocentemente Dice Nota el Financial Times Yo creo que ustedes Le tienen que seguir Muy de cerca Dice Ella está preparada Para cualquier cosa Es decir Para la posibilidad De tener Eventual Que tener que asumir La presidencia De la Nación Bueno Victoria Villarroel Después de haber Retuiteado Este artículo Al Financial Times Finalmente Lo borró De su cuenta De Twitter Pero están Las capturas De pantalla Circulando por ahí Habla también De cómo están Las cosas Hoy dentro De un gobierno Que inicia Hoy con la discusión En el Congreso Quizás La primera pulseada De enorme relevancia Que piensa dar Antes de haber cumplido Un mes De la gestión De Javier Milei Lunes a viernes De seis a nueve De acá en más Arriba, arriba, arriba Que se te va la vida Al día, al día Que se va la sopa En fría, la sopa Que se te va el bondin Que la copi se va Vida, la vida, la vida La vida, la vida Brutecida Canalla, torcida Abraza, loquecita Y no hay que la pare Abraza, comecita Sobre la gran ciudad De derecho no se ve 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 La gente, la gente, la gente Camina muy demente, caliente La gente, araña La gente, araña que no siente Caliente la tumba Parece que te bailes El que se baila Y decía, decía, decía Una boquita mía Me gusta que diga Que sobra policías En la heladería Me quedó sube su boca La frutilla virtual Acostado, corrido, alcanzado Tirado en un costado Acostado, ajustado Bastante alcoholizado Alizado, iniciado Mirando cuanta piel Pensé que hiciéramos Caí, 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 caí Con la experiencia mía Mi vida mía De haberte conocido Amado y perdido Como una sirena Que después vuelve al mar No sé No sé No sé No sé No sé No sé Arriba, arriba, arriba Que se te va la vida El día se arruda Escapa la tortuga Reina su tomuda Atada florecente La tortuga se va Intuyó Su fecha Argullo Le dijo Pero huyó Lo malo es el yuyo Lo malo es la cadencia Vieja sentencia Lo malo es que se mueva Y no acostumbra a disar Desde lejos no se ve 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 Desde lejos no se ve de los piojos sonando en De Acá en Más Mi primer programa 2024 después de una semanita de vacaciones Me recibe un día con mucho calor, pica en punta el termómetro 26 grados 4 el tenemos ya mismo y vamos a trepar a 33 grados Programa que hacemos con producción de Gustavo Cogán, Mechipas, Ortiz, Coordinación Martín Fernández Madero, Delfi Carmona en redes sociales Joaquín Enrique en audio, Ciesiquel Goldfried en la puesta en el aire ¿Lo dije bien? Sí, y los PNT están saliendo bien, estoy muy sorprendida Estás sorprendida, ¿viste? Soy otra ¿Qué mejor has tenido en estos años? No, no, cambié muchísimo en el 2024 Así es, una María Odor el nueva Digo los apellidos bien, no me trabo en los PNT Más o menos, el otro día dijiste uno más Bueno, hay una... Se va, se va, Valentín Barco Sí, yo creo que es una mala noticia para el fútbol argentino Es una mala noticia para Boca Y es una mala noticia para el contexto que estamos viviendo ¿De qué estamos hablando? De Valentín Barco que se va a la Premier League Se va al Brighton, se va al equipo de Roberto de Servi Un muy buen equipo de la Premier que está jugando Europa League Está jugando el segundo torneo más importante que tiene Europa Y se va por ejecutar la cláusula de rescisión de contrato Cláusula de rescisión de contrato es lo que le pone como tope Un club a un futbolista para que aquel que venga y tenga esa plata Se lo lleve sin mayor negociación Es decir, la cláusula de Valentín era de 10 millones de euros En este caso, el que la puede ejecutar a la cláusula es el futbolista ¿Qué quiere decir esto? Viene el Brighton en este caso Dice, yo tengo los 10 millones de euros de tu cláusula Bueno, Boca ahí no puede hacer nada porque es lo que le puso de tope Ahí entonces tiene que ir el futbolista y decir Yo la acepto, quiero irme ¿Y se va? 10 millones, y se va ¿Qué edad tiene? Es increíble, 19 ¿19? Es increíble lo de Barco porque Porque va directo además a la liga más competitiva del mundo No es que pasa primero por otra liga intermedia Va directamente al Brighton Va directamente a la Premier En un contexto muy particular Porque el Brighton en su momento quiso dejarle a Boca el 10% de una futura venta Ahora bien, si Boca aceptaba esa negociación Ganaba menos dinero por toda la descarga tributaria Que si Barco iba y ejecutaba su cláusula Entonces a Boca en ese sentido le vino mejor que el futbolista Ejecutara su cláusula Le vino mejor que quedarse con el 10% de una venta que puede hacer en Europa 35 partidos Solamente 35 partidos para Barco en Boca Dos goles para un jugador que explotó decididamente En el Genese, el campeonato, el año pasado bajo Jorge Almirón como entrenador Un lateral, ¿no? Empezó como lateral Terminó siendo ya un volante por izquierda Y está en la selección de Mascherano Jugó el Mundial Sub-20 y ahora va a jugar el Preolímpico Sub-23 Se está entrenando de hecho con Javier Mascherano Igual a mí me parece que, voy a hacer una lectura totalmente antojadiza Pero me parece que mudarse a vivir a Inglaterra para los futbolistas es más difícil Porque es otro idioma, no es lo mismo ir a un país más Italia, España Digamos un país europeo Y muchos de ellos, digamos Julián Álvarez o McAllister Se han mudado con sus familias A mí siempre me parece que es clave para una mudanza ¿Te acordás? Carlos Tevez no la pasaba bien en Inglaterra Es un clima difícil, es otro idioma No es tan fácil el salto a Inglaterra, me parece A menos que hable inglés, no sé cómo Desconozco si habla inglés Valentín Lo que sí es cierto es que ahora también se privilegia ir a la mejor liga del mundo Yo creo que en esa época donde vos estás hablando Todavía la mejor liga del mundo era España O incluso un poquito más atrás Italia En el último tiempo la Premier gana cómodamente Y los futbolistas quieren ir ahí Quieren ir ahí, bien Quieren ir a la Premier Hay que manejar por el otro lado Hablar en un inglés cerrado La comida no es muy rica, quiero decirte Sí, es cierto Yo no sé dónde es ver ahí La comida inglesa es de lo peor ¿Qué? Inglaterra cambió muy fuertemente su comida No tanto por méritos en sí mismo de la cocina británica Sino porque es un país que tiene tantísima inmigración Sí De tantos lados del mundo que hay nada Comida asiática, morir, comida americana Pero eso en Londres Es verdad, en Londres más que nada Y en alguna ciudad del interior también Igual no son problemas mayores lo que estoy diciendo Pero digo, la adaptación en Inglaterra Ahora que es el fútbol más competitivo Imagino que para los que viajan solo por ahí Es más difícil que para los que van a otros países Sí, es cierto Bueno, en este caso vamos a ver Cómo se adapta Valentín Si es de lo futbolístico Se tiene que adaptar bárbaro Porque tiene todas las condiciones Veremos después cómo se adapta a la vida de allá Muy bien, 8 y 21 de la mañana Vamos a ver cómo se adapta Javier Milei A su mudanza, ¿eh? Finalmente se mudó a la Quinta de Olivos Tenía que hacerlo antes de que Pasar un mes del día de su asunción Corrido Porque si no revierte la donación Por la cual la Quinta de Olivos Es la residencia presidencial en la Argentina No terminó todavía las reformas Para poder mudarse junto con sus mastines Los cuatro perros Que hemos hecho el cálculo Cuánto gasta Milei Es un dineral Porque nos decía Gasta 40.000 pesos Por día Cada día y medio Pues son cuatro que comen casi dos kilos Cada uno de comida Bueno Claro Cuestión que La caballeriza Que le están adaptando a los perros Que originalmente quería un cuarto para cada uno Pero como no hay Están adaptando a la caballeriza Y se mudó solo Finalmente Milei O con Fátima No sabemos Bueno Fátima apareció ayer de visita Que es el día libre de teatro de lunes Se los vio saludando Viste que él sale al balcón Todo el tiempo a saludar Ahora salió con Fátima a saludar Él ayer Hacía mucho calor Y estaba otra vez con esa campera Siempre No sabemos por qué usa esa campera Está el rumor siempre De que tiene un chaleco antibalas Claro Sí Pero yo creo que podés mostrar el chaleco Y una remera y relajar Porque te vas a deshidratar hermano Mucho calor Para esa campera cuero cerrada además Sí O la tendera de cábala No sé La cosa es que Fátima llegó Dicen que Yo no tengo pruebas todavía Pero decían que iba a pasar la noche con él Y sí Si viniste a visitar a tu novio Lo más probable es que Estrenaron en el Somier Seguramente Porque cambiaron los colchones Sí Se habla de una limpieza energética Se habla que él mandó a hacer una limpieza energética Y estuve googleando De qué se tratan las limpiezas energéticas A ver Por ejemplo Lo primero que hay que hacer Es un ritual Donde hay que sacar la carga negativa De los que estuvieron antes Ok Porque ahí estuvo viviendo La carga de Fabiola Claro La carga de Dilan Todo eso Uy ¿Sabés qué? Te tengo una información A ver Viste cuando Se está agarrando la cabeza ¿Qué puede ser esto? ¿Cómo puede venir esto? ¿Cuál fue la última? ¿Algo de Chapadmalal? No, no, no El último llamado De Alberto De Miley Alberto Fernández El último Antes que se fuera a España Y quisiera hacer esa comida En el Hotel Cinco Estrellas De fin de año ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dijo Porque viste que había salido Que tenía dificultad Para llevarse a Dilan Porque se iba a España Sí, sí Recuerdo eso Que lo dejaban Le ofreció dejarlo a Dilan en Olivos Le dijo Si querés dejarlo a Dilan en Olivos Yo te lo cuido No me extraña Porque el amor que tiene Miley Sí, lindo gesto Pero no No se lo dejó Sí, sí Miley tiene muchísimo cariño Por los perros Bueno, la cosa es que Empezaron con Según lo que se comentan Las limpiezas energéticas Primero Lo que dicen es que hay que hacer Hay que tirar todo lo que está viejo Que eran las filminas de Alberto Claro Las de los mil venes Las botellas de agua de pomelo De saborizada Que habrá dejado Sí, claro El stock Sí Eso se tira Después cambiar todas las camas Vamos a la próxima Cambiar el somier Que anoche lo habrá disfrutado Con Fátima Bueno Y cambiar Viste que esto que hablábamos hoy Las pijamadas Que van a hacer Sandra Petovelo Nicolás Posse Karina Milley Está prohibido que residan Otros Con lo cual ellos Lo que van a tener es un lugar Donde puedan pernoctar En caso de que la noche Los agarre La avanzada La noche Bueno Ahí tres cuchetas Tres cuchetas Una para Karina Una para Jose Y una para Sandra Eso sí o sí Hay que pasar un trapo de agua Con vinagre ¿A dónde? Bueno, es parte de la limpieza energética Así que va a estar Tomate esto seriamente Sí, sí, por favor Y después el segundo paso Es hacer un saumo Con H intermedia Saumo Que es pasar un Vas con unos saumerios O con algunos elementos de fuego Palo santo Sí Por toda la mansión Y tenés que repetir Un mantra a elección Que puede ser Viva la levanta carajo En este caso ¿No? El container No sé dónde va Había el container Donde estaban las guitarras Y los discos de De Alberto De Alberto De Lito Nevia ¿Qué fue el container? Eso hay que tirarlo Lamentablemente O venta de garage Porque está Sí Y tenés que ir con el saumerio Por toda la casa Y después Hay que limpiar los espíritus Que quedaron Porque por ejemplo Vos vas por un pasillo Y escuchás a Lito Nevia Cantando la balsa No, no, no Fuera, claro Todas esas cosas Los espíritus Hay que limpiarlos Así que bueno Ya sabemos Y lo importante acá Es el saumerio Que ya se estrenó Ya se estrenó Muy bien Bien, primer día entonces De Emilei hoy en Olivos Va a ir a Casa Rosada Dos veces por semana Martes y jueves Con lo cual Hoy toca Casa Rosada Está bien Porque se levanta tarde Está con Fátima en la cama Le lleva el desayuno Estoy viendo que en este momento Se está trasladando A la Casa Rosada Desde Olivos En auto En auto Porque no va a usar El helicóptero Exacto No, porque le parece Un gasto superfluo Total Bien Después seguimos A charlar un poquito Con Dani Stengar Del tema de la inflación Pasado mañana Va a salir el número Tengo un mosquito Que me está perturbando Sí, sí, es verdad Lo maté Ahí está, chao Afuera Pasado mañana ¿Te quedó la manchita? No Necesitamos saber Si es el de vengue O el de la fiebre Bueno, chicos Cuestión que Sale el número de inflación Pasado mañana Del INDEC A nivel nacional Se anticipó La ciudad de Buenos Aires Siempre sale un par de días antes Y el número más El rubro más tremendo Fue la inflación de alimentos Que saltó un 30% Teniendo en cuenta Que el impacto Y el salto Fue más la segunda quincena Que la primera Porque es post devaluación Digamos Que pega el salto Después vamos a ver con Dani ¿Qué es lo que subió más El año pasado? No sé si ustedes tienen alguna idea Pero qué De todos los rubros ¿Cuáles fueron los rubros Que más se encarecieron En el 2023? Comida de gato seguro En mi caso Comida de gato Pero es importado ¿O qué? Sí No, Arquidia produce bastante Alimento balanceado Para mascotas ¿Ah, sí? Pero sí Más del doble Bueno, es que la mayoría La mayoría de las cosas Subieron más del doble La mayoría Bueno, el doble sí Porque la inflación anual Fue de 200% O sea, se triplicaron los precios Se triplicaron los precios Ahí va Bueno, mientras tanto Novedades en el Frente Judicial Hugo Alconamón ¿Cómo andás? Hugo, buen día Buen día, jefa Buen año Buen año equipo ¿Cómo van? Muy bien Primer contacto 2024 con Hugo Feliz a los oídos Que la escuchan, jefa Igualmente Bueno, a ver Finalmente Pepín Rodríguez Simón El operador judicial Como se lo llamaba De Mauricio Macri Después permanecer Más de tres años Prófugo en el Uruguay Va a poder volver a la Argentina Libre de culpa y cargo Sí y no Guarda ahí, María Nos vamos a pisar el palito Lo que tenemos es Que se conoció ahora Una decisión tomada Por la jueza Capuchetti Antes del inicio De esta feria de verano Esa decisión de Capuchetti Dispuso Sobreseer A Macri A Pepín Rodríguez Simón A Germán Garbano Y a muchos otros Por la investigación De la mesa judicial Para que ubiquemos Era la investigación En la cual Se trataba De determinar Si Macri Y un grupo de funcionarios Apretaba A jueces Y a fiscales Para tratar De conseguir Fallos favorables Para el gobierno De Macri O fallos Desfavorables Para Cristina Kirchner Y su equipo Pero por qué Digo ojo María No cometer El error De creer Que ya Pepín Está libre Porque Pepín Zafó Al menos Por ahora En este caso Pero continúa Bajo investigación En el expediente Que tiene La jueza Servini Que está centrada En la denuncia De Cristóbal López Y Fabián De Sousa Sobre Presiones Para meterlos A ellos En prisión Es decir Una cosa Es la mesa judicial General Otra es la acusación Específica De Cristóbal López Y Fabián De Sousa Con lo cual Claro Si es Un paso Muy adelante Para Pepín Rodríguez Simón Pero no es Que todavía Terminó Zafar Y un dato Más sobre esto El sobreseimiento Que dictó Capuchetti Tanto sobre Macri Sobre Pepín Garabano Y otros No está firme Porque el fiscal Franco Picardi Apeló Claro Después hay que ver Que va a pasar En la cámara Todo lo que quieras Pero digamos Es un paso Pero no es completo Pero vemos Una tendencia No me parece Hugo De que Algunos de los Frentes judiciales Que tenían por delante Exfuncionarios Del gobierno de Macri Se empiezan a despejar ¿No? Pepín y antes Lo de Santiago Bausilli ¿No? El nuevo titular Del Banco Central Que el día antes De que asumiera O que fuera anunciado Lo sobreseyeron En una causa En la que era Investigado por Negociaciones incompatibles Con la función pública Por el rol Que había tenido Negociando deuda En la época Del gobierno de Macri También Y sumarle también Si querés La falta de mérito Que dictaron para todos En la causa Gestapo También le podés sumar El sobreseimiento De Macri y compañía A la causa De Lara San Juan Es decir Si ha habido Una cadena De fallos favorables Que si querés Es un clásico Que ya los oyentes Deben En cuanto diga el apellido Van a decir Otra vez Alconada Otra vez Sopa Que es el clásico De Gretchen Helmke ¿Te acuerdas Aquello que hemos hablado De la lógica La defección Estratégica Traducido al español Cueses y fiscales Que tienden a ser Procíclicos Claro, sí Cuando la tendencia Va para un lado Acomodan los fallos Cuando van para el otro lado Acomodan para el otro lado Sea porque Realmente estaban convencidos Pero consideraban Que dictar un fallo Incómodo para el gobierno O incómodo Para la opinión pública Los iba a poner Bajo la lluvia O por el contrario Porque están jugando Al ritmo de la política Cualquiera de las dos variables Claro Bueno, y veamos también Cómo se juega la suerte Del mega decreto En la justicia Hubo varios amparos En el foro laboral Y en el contencioso Administrativo Me parece que es donde Quería tener su mayor éxito El gobierno Es donde tuvo La peor sorpresa Que es que En lugar de poder avanzar Con el decreto Como un todo Dicieron No, bueno Seguir Dar lugar Como el decreto Es tan abarcativo Dijeron Bueno, cada uno Caso Que se instruye En un determinado tema Atrae a todos los demás Es una situación parecida A lo que ocurre Recordarás María Que cuando ocurre Por ejemplo Un gran caso En la vida pública Ocurren múltiples denuncias Y el juez Que recibió La primera denuncia Se lleva a todas Se lleva a todas Las demás Tiene que haber Un solo juez Y un solo fiscal a cargo Ahora Eso es cierto Cuando se trata De un hecho Sobre un crimen Por ejemplo Ahora Otra puede llegar A ser el camino El recorrido Cuando tenés Como bien decís Múltiples mes casos A ver Lo que tienen discusiones Sobre librería Con un eje Lo que tienen discusiones Sobre el agua Medicamento Vaya por la Pesca Pesca Biodísel Digo Va Uno podría nombrar Una enorme cantidad De planteos distintos Que se le pueden hacer Al megadecreto Y cierro con esto Claramente María En algún momento Más pronto O más tarde Pero esto terminará En la Corte Suprema Como ha ocurrido Con otras grandes discusiones En los últimos años Como recordarás En su momento Aquel decreto De Cristina Fernández Kirchner Sobre la democratización De la justicia O aquel otro Sobre cómo reformar El Consejo de la Maginatura Podemos discutir muchísimo En todos los tribunales inferiores Pero en la práctica Al final En algún momento La Corte Tiene que decir Vamos para acá Vamos para allá Ahí se va a jugar La suerte Del megadecreto Gracias Hugo Buen año 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 Momentos de calidad Buen año 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que estaba utilizando un nuevo sistema para llegar a un mejor orgasmo, colocándose un chile en la zona anal. Se coloca un jalapeño en la zona rectal y rinde más con su esposa. ¡Suscríbete al canal! Hice una campaña de calzoncillos de Calvin Klein y aparece... Porque justo está haciendo una película que es la historia de un físico-culturista. Entonces se estuvo entrenando mucho. Entonces le quedó el aplome con unos ravioles, parece una tabla de lavar. Y entonces yo que había estado promocionando a Jeremy, que decía que había que verlo, porque está de novio con Rosalía. Además, cuando se puso de novio con Rosalía, dije, esta mujer es mi ídola. Sí, la queremos. Bueno, la cuestión es que me dijeron, ah, con razón. Entonces me mandaban la foto de él posando para Calvin Klein. Y anda bien. Muy bien. No, no se puede hacer foto. Raja la tierra. ¡Eh! ¡Pará! Es una publicidad que anda caminando calzoncillos por las terrazas de Manhattan. No, pero fuera de broma, miren, igual si no, si no la vieron todavía, la serie El Cocinero. ¿De Bear, no es? De Bear. De Beer. ¿Por qué De Bear? De Beer. Oso, el oso. De Bear. De Bear. No, Beer, cerveza. Sí, The Bear. Bueno, el oso, en castellano, está buenísima, son dos temporadas, la segunda temporada es impresionante. No, él está. ¿Eh? Bueno, está Diego Fernández. ¿Cómo anda, Diego? La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño. Por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus, tradición de calidad. Diego Fernández. Ahora sí, María, en Panamericana y marcha lenta, a partir del kilómetro 30 en la zona del Talar. Mientras tanto, en el acceso este se registra congestión en la salida del peaje de Ituzahingó, sentido hacia la avenida General Paz. Recordemos que el subte de la línea D, Congreso de Tucumán Catedral, permanece cerrado por obras de mejora. Los trenes operan normalmente y que hay paro en las líneas de colectivos en la zona oeste del conurbano bonaerense. Por ejemplo, la 244, 302, 303 y 320, entre otras líneas. Choque en la capital federal, en Villa Crespo, Muñecas y Serrano. Y en Triunvirato y Larralde. Manejar con cuidado, María. Bien, muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó El Estado del Tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar. Bienvenido el calorcito a la Cardeus. Es tiempo de que vivas un verano soñado. Disfruta de descuentos de 30, 40 y hasta 55%. Pagar hasta 12 cuotas y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Muy bien, 8 y 40 de la mañana decíamos que salió el número de inflación del mes de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. Para lo que algunos esperaban o por lo que fue el impacto en el bolsillo, suena poco, aún siendo un número altísimo que es 21,1% diciembre en la ciudad de Buenos Aires. Adentro de esto está el rubro alimentos, que subieron un 30%. Esto va a tener mucho mayor incidencia o mayor incidencia en el índice nacional. El INDEC va a dar el número de diciembre pasado mañana. Y a nivel nacional, porque incluye el conurbano, incluye el norte, incluye, digamos, regiones geográficas con población de ingresos más bajos que los que hay en la ciudad de Buenos Aires, va a tener mayor efecto el número del aumento de inflación en la inflación promedio y va a estar por arriba el 21% de la inflación. Es esperable que sea más alta que el 21%, como bien decís María, porque en la estructura de gastos promedio de un porteño a una porteña, los alimentos pesan aproximadamente un 17%. En regiones como el norte de Argentina, es más del 30%. Entonces, si los alimentos es el rubro que más sube, entonces, en esas regiones, en las regiones de menores ingresos, tiende a impactar más en la inflación de esa región. Claro. Entonces, como CABA es la zona de mayor poder adquisitivo del país, bueno, los alimentos pesan relativamente menos que en otros lados. Entonces, como los alimentos son los que más subieron, es probable que el INDEC, cuando haga su promedio nacional, le dé más que 21%. Ahora bien, cerramos el año, de todas maneras, en la Ciudad de Buenos Aires cerca, en un 200%, 198,4 para el 2023, 200%. 200% significa que los precios se triplicaron en promedio. Es decir, que si algo salía 100 en diciembre del 22, ahora sale casi 300. En promedio, hay unas cosas que subieron bastante más que 200% y otras que menos. Ahora te cuento algunas. 200% multiplica por 3. Exacto. Lo que más subió en la Ciudad de Buenos Aires en el último año son los electrodomésticos. 346%. Es decir... ¿Qué multiplica por? 4,46 sería. O sea, si un electrodoméstico salía, no sé, 10.000 pesos, ahora sale 44.600 pesos. Bueno, de más está decir que los salarios... No, los salarios muchísimo más por atrás. O sea, ¿no? Los salarios no están, no está el dato todavía en diciembre, pero habrán subido 170, 180%. O sea, se quedaron bastante por abajo de lo que es la inflación, que como decíamos recién, fue en torno al 200. O sea, que el aumento del electrodoméstico con relación a tu salario es brutal. Brutal. En los electrodomésticos, ¿por qué subieron mucho? Varias razones. Hay una que es una rama que tiene mucho contenido importado, ¿sí? No sé, un aire acondicionado, una tele, tiene mucho contenido importado. Una ladera, tiene motores importados. También son refugios de valor, son bienes durables. Entonces, cuando tienden a seguir mucho la demanda, cuando el dólar se dispara, cuando tenés una brecha cambiaria, tiende a subir mucho la demanda porque es como un refugio de valor, del mismo modo que un auto. Si vos te compras algo que es un bien durable, que sabés que dura bastante tiempo, si tenés pesos, vas y consumís... Sí, claro. El impacto pre las rondas electorales, que bueno, el que tenía algo que renovar o que qué sé yo, se lo hago ahora porque después se va a disparar el precio y como tu salario te va a costar muchísimo más caro. Claro. Bueno, también es cierto que hubo algunas compras, ahora ya no, pero hace unos meses había. Por ejemplo, yo me acuerdo, en octubre compré una televisión en 12 cuotas. Bueno, esas 12 cuotas, es verdad, pagué el precio de lista altísimo, después con la inflación que hay se va alicuando, ¿no? Hay parte también probablemente de la suba tan fuertísima en los electrodomésticos que una parte está metido el costo financiero de compras en cuotas a mediano plazo. Yo estoy con un problema con un electrodoméstico ahora muy inoportuno, por cierto. ¿Se te rompió algo? Sí, tengo una heladera en un estado calamitoso. Sí, y tenés que tomar una decisión difícil que es o la reparás y la reparación está carísima. ¿No te enfría? No, no enfría, la parte de abajo. ¿Cómo te llevas con los vecinos para que te ofrecen? Bien, bien, como las trillizas de oro, ¿viste? Claro, las trillizas de oro. Hubo corte de luz al fin de año que le prestaba el freezer a los vecinos para la compra navideña. Porque tenía generador, claro. Tenía generador, bueno. Bueno, después de electrodomésticos, el segundo rubro que más subió en el último año son las carnes. ¿Sí? Sí. 279%. Esto significa que, como un ejemplo, el kilo de carne salía 2.000 pesos promedio. Sí. En diciembre del 22, ahora está casi multiplica por 4. Vi carnicerías con carteles que dice bajaron los precios. Bueno, es que hubo una suba muy, muy, muy fuerte y lo que llaman un overshooting en economía. Se sobredisparó y después bajó un poquito. Porque el consumo no te convalida. Claro, pero lo que pasó también con las naftas, contaban un poco lo mismo. Subió el 30% y después bajaron un 3. Bueno, con la carne parecido. Ah, me pasó lo peor que te puede pasar en una estación de servicio, que es que hice una larguísima cola porque me había quedado sin combustible, ¿no? Porque yo no detesto hacer cola. Digo, nada, tengo la posibilidad. Pero además creo que la cola, a veces por ahorrarte un 30%, qué sé yo, esta soy yo. Me quedó la alarma de las vacaciones. Uy, Dios querido. ¿Te levantabas a las 8.46, María? No, esto fue ayer que tenía que entregar la cabaña a las 10 de la mañana. Si no, seguía durmiendo, ¿no? ¿Y cómo? Había pasado 2 horas 45 de programa. No, claro, nada. Qué tristeza. El ojo de amo no engorda el ganado acá, ¿eh? Pues nada. ¿Qué estaba por contar? Lo de la cola en la nafta. Ah, entonces, porque yo digo, bueno, 30.000 pesos, ponerle un tanque de nafta, ¿no? Cuando vas a subir un 30%, te ahorrás. Bueno, sí, está bien, ¿no? Es bastante significativo este valor, ¿no? 9.000 pesos si estás con el tanque vacío. Pero no importa. Cola larguísima, llego al final de la cola. Le digo, che, le digo, toda esta cola es porque está por subir, ¿no? Me dice, no, ya subió. Le digo, ¿hace cuánto? Hace dos horas. Le digo, ¿cuánto subió? Un 30%. Le digo, ¿por qué estamos en esta cola? Me dice, no lo sé. Claro, bueno. Se dije, bueno, listo. ¿Y ahora la gente, por ahí, la gente para volver? ¿Estabas en la costa? No, no era una estación de servicio de gente que estuviera volviendo. No, no, la gente creyó que si iba a ahorrar la plata pagaba el aumento. No se enteraron que ya había subido. No se enteraron que ya había subido. Y seguía la, sí, va. Bueno, después, el tercer rubro que más subió en el último año, medicamentos. 276%. Pegaron un sacudón muy fuerte en los últimos meses del año pasado. Electrodoméstico, uno. Dos carnes, tres medicamentos. Cuarto, muebles. 270%. ¿Por qué? Los muebles parecido un poco a la cuestión con los electrodomésticos. También es un bien durable. Claro. Tiene varios parecidos de familia. Tiene menos contenido importado un mueble que los electrodomésticos. Quizás por eso subió un poco menos, pero igualmente subió un montón. Y en quinto lugar, los alquileres. En Cava. Sí, en Cava, bastante distinto a lo que es en el resto del país. 259%. Los alquileres, que pesan mucho en la canasta de Cava, no subieron tanto en diciembre contra noviembre, subieron un 12-13%, si no recuerdo mal, porque tiene mucha inercia, hay muchos contratos que ya se arrastran. Pero si vos mirás la película de más larga duración, subieron un montonazo. Y bueno, aparte de todo lo que se discutió sobre la ley de alquileres, etc. Bien, o sea que cerrando el año en Cava, en materia inflacionaria, tuviste una inflación del 200% a lo largo del año. Es decir, que los precios se multiplicaron por 3. Claro. Pero hay precios que se multiplicaron por casi 4 o más de 4. Exacto. Después hay algunos precios. Obviamente, si yo solo te digo los que subieron por arriba del promedio, no te estoy contando la otra parte. ¿Cuáles son los que menos subieron? Sí. Gas, 75%. Eso es una cuestión de lo que se está discutiendo ahora, de cómo se va a actualizar. Sí. Aquí ahora viene el sacudón con la quita de subsidios. En realidad hay un sector que ya se le quitaron los subsidios, pero también va a aumentar el precio. Exacto. Porque además es un componente que tiene bastante impacto el dólar, con lo cual... Doble. Doble. Doble recargado, porque está dolarizado parte de la tarifa. Entonces ya con la suba del tipo de cambio del 12 de diciembre, ya te mete una presión sobre los costos. Y además eso está subsidiado. Entonces, si ajustas las dos cosas, es un sacudón fuerte. Además, ya habló el secretario de Energía de una canasta básica energética. Es decir, van a establecer un tope. O sea, no es que la gente que esté dentro van a cambiar la manera de subsidiar. No es que vos vas a hacer tarifa social independientemente de tu consumo. Si te van a subsidiar a los sectores menores ingresos, va a ser de manera acotada de lo que ellos van a señalar como canasta básica energética. Pero bueno, perdón, Dani. No, o sea, gas y el segundo rubro que menos subió es el transporte por ferrocarril y subte. 92% también. Es algo que está subsidiado y eso hay que ver qué ocurre. Justo a ver, subte es algo que lo decide el gobierno de la ciudad. Sí, eso depende de Jorge Macri. Y transporte por ferrocarril es más el AMBA. Ahí es más una decisión nacional. Jorge Macri que se fue en avión privado a pasar unos días a Punta del Este. Trabajó unos días, asumió el 10 de diciembre y se fue a pasar año nuevo a Punta del Este en avión privado. Y muchas protestas se venían en las redes sociales porque justo había acontecido el temporal este y todavía había muchos árboles tirados en la ciudad. Entonces decían, sigue habiendo árboles tirados en la ciudad. Bien. Bueno, entonces eso es un poco el balance del tema de inflación. Una cuestión a tener en cuenta. Cuando uno habla de la inflación, decís, bueno, la inflación fue, recién dijimos, del 200% más o menos en la ciudad de Buenos Aires en el último año. La inflación no pega en todos los segmentos por igual, digamos. O sea, depende de qué suba pega más en determinados tratos sociales que en otros. Si, por ejemplo, suben los paquetes turísticos, pega más en los hogares más acaudalados. En los hogares más pobres pega muy poco porque el consumo turístico es muy bajo. Ahora, si suben los alimentos, en términos proporcionales, pega mucho más en los hogares más pobres. Si suben los servicios públicos, tren, agua, luz, gas, también pega proporcionalmente más en la canasta de los más pobres. Bueno, eso todavía hay un subsidio, un fuerte componente del subsidio. Pero quizás pega, ¿no? Si sacás el subsidio. Lo que pasa es esto. Si los subsidios a la energía, como los ricos consumen más energía porque tienen más electrodomésticos, bueno, tienden a ir más hacia, digamos, ponen más pesos, el Estado pone más pesos en subsidiar a los ricos. Por eso, en su momento, Martín Guzmán, ex ministro de Economía, decía que es un subsidio pro rico. Porque de cada 100 pesos, los ricos se llevan más que los más pobres. Ahora, relativo a la propia canasta de consumo de cada familia, en los más pobres, los servicios públicos pesan más. Es decir, como yo te decía, dentro del presupuesto de una familia pobre, el agua, luz y gas pesan, no sé, el 15%. Ahora, dentro de una familia rica, pesan el 3% de los gastos. Entonces, relativo a su propio gasto, es más fuerte en los más pobres. Claro, ¿cuánto de tu ingreso se te va en pagar las cuentas de los servicios públicos o de comprar alimentos? Bien, un número realmente que, además, vamos a ver reflejado después en los números de pobreza, ¿no? Evidentemente, cuando la inflación golpea más en alimentos que en otros rubros, y esto golpea más a los sectores populares, lo vas a ver en el número de pobreza. Claro, porque la canasta de pobreza no se mide por índice de precios al consumidor, sino por, la canasta básica sería algo así como la canasta de la clase media-baja, digamos, que es la que se toma de referencia. Para el indicador de pobreza. 8 y 52 de la mañana, recordemos que hasta el día 17 de marzo, o sea que dos meses y medio, va a estar cerrada la línea D de Subte. A mí me recomplica. A vos te complica. ¿Quién más le complica la vida? A ver, Juli Rofo con el móvil. Juli, buen día. Buen día, María. Estamos en la avenida Cabildo y La Pampa. Esto es paralelo al recorrido de la línea D del Subte, que cerró en el año 17 de marzo. Del todo, si te acercas a las estaciones de Subte, hay carteles de escaleras en reparación, y el cartel electrónico avisa que la línea de Subte no está funcionando. Buen día, estamos en vivo para Urbana Play. ¿Tengo un gusto de que no está funcionando el Subte? Sí, sí, un poco, porque la verdad que el transporte viene bastante cargados. ¿Habitualmente usabas el Subte o usas colectivo y te lo encuentras más lleno? Puro y variando, a veces te usas en colectivo. ¿Y cuánto tardás antes? Cuando usas Subte, ¿cuánto tardabas? Y ahora que tomás colectivo, ¿cuánto tardás? En el Subte, 20 minutos, y en colectivo pon ahí el doble. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está, el tarde de tiempo, y estamos en vivo, que hay tránsito más tranquilo. Bueno, a ver, buen día, ¿estamos en vivo? No, me incendió el primer rebote. Juli y Rofo, vamos a decir, peló anteojos negros, el sol que ya pega, porque la temperatura subió, ya estamos. Un día de calor tenemos por delante. Sí, sí, o sea, ahora nos tocó hacer el móvil desde acá, pero ya es hora de ir por la veleda de la sombra. Buen día, chicos. ¿Les puedo hacer una pregunta en vivo para Urbana Play? Bueno, dale, me dicen, me voy a sentar porque ellos están sentados. Ah, bien, se sentó en el banquito del Metrobús. Sí. ¿Les complica el Subte cerrado? Sí, la verdad que no mucho. Por ahora, hasta que no bajamos al CES, no complica mucho. ¿Y te encontrás, aunque no estés usando el Subte, ¿te encontrás en el colectivo más lleno? Sí, en el colectivo más lleno. 59, lleno, claro. Bien. De hecho, por pasarme por ahora. Yo creo que cuando empiecen las clases, ¿viste? Es cierto que eligieron los meses de verano, lo cual suena bastante razonable. No se entiende por qué lo tienen que cerrar tanto tiempo, pero en los primeros días de marzo, cuando arranquen las clases, va a estar complicado porque hay muchos estudiantes. Las clases en la ciudad empiezan el 20 y pico de febrero. Por lo menos va a haber, creo que el 26 de febrero, por lo menos los chicos están en la escuela. Con lo cual, te movida y si el arreglo de la línea no se extiende, tenés 20 días, un oyente que nos saluda, tenés 20 días que se pisa el arreglo con las clases ya funcionando. Y se suele extender, aparte, históricamente esas cosas. Bueno, esperemos que no. Bueno, Juli Rofo, ponete protector solar, ¿eh? Porque estás al rayo del sol, ya te pusiste bien. Es hipocondríaca, María. Sí, es hipocondríaca, 33 grados la máxima para hoy. Hacia la tarde-noche podría venir más bien noche, alguna lluvia que va a bajar un poco el termómetro, pero pasada la medianoche, dice Jopo. Sí, vereda de la sombra, un abrazo. Beso, Juli, buen año para vos. Hoy que volví, un beso grande. Muy bien, cinco minutos para las nueve de la mañana. Bueno, hoy tenemos participación de un argentino en Europa. Hay pocos partidos, de hecho hay dos partidos solamente en Europa, pero hoy juega el Chelsea de Enzo Fernández y de Mauricio Pochettino. Es un equipo que no viene bien en la Premier League, pero hoy juega... ¿Qué pasó con la lesión de Enzo? Volvió. ¿Ah, volvió? Volvió, sí. Ya volvió, hizo un gol el otro día y ahora, bueno, va a ser titular en esta semifinal de la Copa de la Liga, a las cinco de la tarde frente al Middlesbrough, un equipo que está en el Championship, en la segunda división. Hoy juega el Chelsea... Es como la Copa Argentina, versión inglesa. Sí, es la denominada Copa de la Liga, en donde juegan, sí, de diferentes categorías, es unida y vuelta. Hoy se juega el partido de ida y además, en referencia a River y a Enzo Fernández en este caso, que está vinculado con el millonario, justamente el equipo de Michelis lo que quiere es traer a otro futbolista que está en Europa y que brilló en River, Rafael Santos Borré. ¿Sabés quién es Borré? Un defensor, ¿no es? No. Un delantero colombiano, el goleador del ciclo de Marcelo Gallardo. Nadie hizo más goles en el ciclo Gallardo que Rafa Borré. 45 goles hizo en el ciclo Gallardo, hoy está en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Lo quiere de Michelis. Le dijeron que sale 7 millones de euros para traerlo. ¿Sabés quién parece que se lo va a soplar a Rafael Borré? ¿Pirlar? ¿Quién? ¿Pirlar? ¿Quién? Eduardo Chacho Coudet. Y se lo va a llevar al Inter de Porto Alegre. No hay como competirle a los equipos brasileños en términos económicos. Y a donde River, que tiene dinero, porque River vendió a Junián Álvarez, vendió a Enzo Fernández, vende ahora a Claudio Echeverri, al diablito Echeverri. Vaya, si tiene dinero, tiene que poner 7 millones de euros. No se sabe si está dispuesto a poner ese dinero y ya el Inter de Porto Alegre habría arreglado con Rafa Borré llevarlo. Con lo cual, tiene que seguir buscando un atacante de Michelis porque se fue tu amigo José Salomón Rondón. ¿A dónde fue Rondón? Se fue Rondón, está en el Pachuca de México ya. ¿Ah, en serio? Sí. Así que le falta un atacante de peso para jugar la Copa Libertadores de América. No tiene. No, tiene solamente a Miguel Borja y hoy aparece esta posibilidad, muy difícil, y si no, José Manuel López, el delantero argentino que está en Palmeiras. Son las dos alternativas que maneja De Michelis. Muy bien, 8 y 58 de la mañana. Vamos a ver qué dice Jopo para el pronóstico de lo que queda del día y de la semana ya. Presenta el clima en Europa. ¡Jopo! María, bueno, una tarde calurosa e inestable. Vamos rumbo a un día que va a ser difícil, incómodo para el laburante de a pie. Para los chicos que se quedaron, van a estar aprovechando la pileta. Una jornada que va a tener mucho sol, algunos lo van a disfrutar, otros lo van a padecer. El termómetro viene arriba, 33 grados. Jornada incómoda, pero no agobiante, no extrema, no peligrosa. ¿Pero cómo no agobiante? 33 grados es agobiante, Jopo, yo no sé qué te parece agobiante a vos. No, 33 grados es difícil, hay que ponerle garra, pero hemos vivido 36, hemos metido un 37. Tenés razón. Son los 10 primeros días de enero, yo no le mojaría la oreja de la rama. Tenés razón, tenés razón. Pero 33 igual los respetamos y que van a ser difíciles para muchos, y más en el transporte público. Hay una probabilidad de precipitación que se empiece a abrir a la tarde, muy baja la tarde, un poquitito más alta la noche, con algunas lluvias y tormentas aisladas. Mañana la temperatura baja un poquitito y gradualmente ya a la semana va a estar mostrando valores más bajos de temperatura. No se asusten, no enterramos en olas de calor y hoy es la tarde más difícil, máxima 33, María. Upa. Bueno, gracias, Jopo. Buena semana, entonces. Hasta la semana. Adiós. Presentó el clima Air Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestros nuevos Dreamliners. El avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa. Tú decides. Bueno, nos vamos retirando, ¿eh? Yo con mi estreno, volviendo de esta semanita que me tomé de vacaciones en la costa. Se te ve bien, ¿eh? ¿Cómo te sentiste hoy acá al aire? ¿Cómo te sentiste? No del todo bien. No, uno, viste, hay que volver a aceitar el ritmo. ¿Y eso que te sacamos a David? Eh, Cacallón, sí, pobre, que está con faringitis, que se mejore. Ah, pero ¿va a volver? No tengo idea si va a volver. ¿Por qué decir si va a volver? Ah, no. ¿Puedo decir que va a pasear? No, yo pensé que ya no venía más. Chau. ¿Cómo? Ah, pensé que no venía. Va a volver. Ah, bueno. ¿Vos faltan tus vacaciones? ¿Te vas a Santiago del Estero? Bueno, bueno, vamos a ver, sí, vamos a ver. Estamos analizando profundamente, pero Santiago del Estero va a ser... ¿Vas a competir en baile otra vez? Necesitamos nuevo material, necesitamos renovar el material fílmico. Exacto. Estos son los pinos, un abrazo grande a los pinos. Pero hay una semana que es bailando y otra semana que es cantando. Ah, bien. Yo quiero saber... En el Cantando te lucís. ¿Qué me toca? No, no, no. Sí, en el Cantando te lucís. En el Cantando se me complica más. Ah, vas a competir. ¿Todas las noches o eso? No, no, los miércoles. Los miércoles está el bailando por un voucher o el cantando por un voucher. ¿Y el voucher es qué? Sí, sí, el ropa y todo. ¿El voucher es qué? El voucher son unos días marinosos. Una setadía ahí. Ahí o en la otra variante de hoteles que tiene la Patagonia, en otros lados. Ah, Contrastación. O sea, baja temporada el voucher. No. ¿No? No, no, no. Puede ser en cualquier momento. No, no, puede ser en cualquier momento. Bueno, es allá, Guido, así ganás. Sí, sí. En los miércoles. Sí, los miércoles. Quiero ver si bailo o si canto qué ritmo ahora, porque yo bailé el rock and roll. Claro. Eso en febrero. Anduvo bien, anduvo bien el baile. Muy bien, muy bien. Llegamos a la final. Ok. Bueno, muy bien. Un placer, ¿eh? Haber regresado aquí con mis compañeros. Gracias a los que hicieron el aguante estos días que me tomé unos días de vacaciones. Nos reencontramos con ustedes mañana, ¿eh? Y nada, hace calor que le vamos a dar. Mañana estamos a las... Recordá las seis porque el tema de acomodó un poquito el despertador. Sí, sí, la alarma ponela con la gente. Son las nueve menos cuarto, recién. Me quedó la alarma de ayer. Por eso acomodá. Un papelón. Pero esta mañana llegué puntual. Esta mañana no tuve. No, no tuve que llamarte. Tuve que llamar Martín por teléfono. No, no tuve que llamar por Martín. No, 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 señor. Hasta mañana. Urbana Play.